Pero hay otra cosa más todavía. A Jesús lo encararon y le dijeron que no podía hacer cosas en sábado. Le dijeron, mira, tienes toda la semana, ¿eh? De lunes, de domingo a viernes, para que hagas lo que se te pegue la gana. Pero no en sábado. ¿Por qué haces eso en sábado? Y él parecía que se esperaba. Para hacer todo en sábado. Era provocadorcísimo. Llegó un momento en que ya le dijeron que no respetaba el sábado. Y no sé cuántas cosas le dijeron. Que ustedes lo pueden ver ahí en los cuatro evangelios. Y él dijo, pues miren, yo le voy a hacer una pregunta. No pregunta, sino una primacia. No es el hombre para el sábado. Sino el sábado para el hombre. ¿Aborado, qué pueden decirnos de eso? No se entraban con sus caras. Bueno, ya no. Actualizando, bueno. Hablábamos en los principios, no los inventa Jesús, es el sentido común. Es decir, las leyes no hacen a las personas, sino las leyes están hechas para hacer justicia en las personas. Eso nos quiere transducir y actualizar. Ahí entendemos los que somos creyentes, desde luego, que Jesús ya era abogado, ya era médico, ya era maestro, enseñaba, curaba e instruía también a sus discípulos. Entonces, las leyes en este momento actualizadas, y aquí hay muchos abogados también, doctores, que en su momento dirán, deben de servir a la sociedad, no la sociedad hacer, llenarnos de leyes. Entonces, somos un país en este momento, naciones, somos mundos, sobre regulados, que nos restringen de libertades, carnes, más. Entonces, fíjense, las leyes deben de estar al servicio, como lo dice Manuel, al servicio del ser humano, no al revés, el hombre al servicio de las leyes. Les voy a contar una anécdota que está pasando en este mismo momento, en este mismo momento. Tenemos un gobierno que trata de cambiar, no es la cuarta transformación, son palabras mayores, pero estamos en transición de... Bueno, algún día sí va a ser esa cuarta transformación. Pero, no se ha traducido correctamente el deseo de un cambio, que no fue mandado por el presidente, sino por la sociedad civil. Porque la sociedad civil, aquí la mandona, aquí es la que dice, tiene que cambiar, y cambiar es cambiar. Pero volvemos a lo mismo, ¿cómo van a traducir los cambios, si a veces no se entiende el espíritu, de esos cambios? En este momento, tenemos un conflicto con migración. Fíjense en qué consiste migración. Primero, el jefe de la nación dice, por favor, quiero derechos humanos, quiero que todo cambie, que ya no haya corrupción, y que haya un servicio a los más pobres. Por bien de todos, primero, los pobres. Bueno, en migración los pobres, los más amulados, son los migrantes. No hay duda, son las personas migrantes. Entonces, llegan los migrantes a nuestro albergue, un ejemplo que yo pongo, y hemos tenido en estos días, Pau, tú acabas de llegar, ¿cuántos hemos tenido? Pues, 600, 800, llegan 100. 600, 800, imagínense, acaba de venir apenas de este. Estos jóvenes, muchos de ellos son víctimas, les han robado, los han asaltado, han tenido mil cosas, y tienen derecho por la ley migratoria de 2011, a solicitar una visa humanitaria, van a hacer su solicitud a Salina Cruz, que queda a 50 kilómetros, 50 kilómetros queda de Istepec, y tienen que ir luego a firmar cada ocho días, ir a firmar. Son 150 pesos de ir y vuelta, nada más de pasajes, lo que ellos tienen que pagar para ir a una firma. Entonces, yo hablo con la, hay que decirle vos con su nombre, con Julieta Becerri, que es la titular de la regulación migratoria, por parte del Instituto Nacional de Migración, y yo le hablo y le digo, oye, a ti dice que, yo les quiero pedir que en lugar de que vayan estas personas, que son muchas, que no tienen dinero ellos, pero menos nosotros, de la verga no recibimos, ustedes saben, ni un centavo, ni de la iglesia, ni del gobierno. Nunca, nunca en la historia de los 14 años, bueno, 15, que tengo que seguir, pero la verga tiene 13 años, nunca hemos recibido, que yo recuerde, un donativo mensual de 100 pesos, de 50 pesos, nunca. Nunca nos ha faltado porque la gente nos ayuda, llevan jóvenes, llevan frijol, arroz, lo que sea. Hay gente que sí nos va a ayudar. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar dinero para llevar? Y si no firman, no sigue el proceso. Si no hay firma, no puedes seguir el... Y le dice chismosano. Ah, tienes razón. Yo estuve peleando, estuve peleando, que no fueran cada ocho días. Y yo dije, me enojé y dije, no, 15 días. Y si quieren, y si no, háganle como quieran, no van a ir. Pues haga regañadito y dijeron, pues, cada 15 días. Pero aún así, cada 15 días, como está colapsado el sistema administrativo, duran meses. Entonces, yo le dije a Julieta Racerri, le dije, mire, por favor, en usted está. O platique, si quiere. Es una cuestión disciplinaria, práctica. No es una cuestión de modificar la ley. Porque eso no está en la ley. Es más, ni siquiera yo creo que está en la ley secundaria, sino está en los lineamientos. Cuestiones prácticas. Y dice, pues, déjenme. Eso fue apenas ayer, ¿eh? Que también le dieron la razón. Pues estamos tratando, estamos estudiando con el comisionado del Instituto Nacional de Migración. Y yo no sé si le iban a preguntar al presidente o a Alejandro Encina, no sé a quién le iban a preguntar, que si se podía o se podía por la ley, por la reglamentación. Imagínense qué criterio. No poder modificar algo para bien de las personas. Para una ley que debe adaptarse a la gente. Una ley que es práctica disciplinaria. No poderse adaptar por los pobres. Entonces la ley está primero que el ser humano. Cuestiones prácticas. Yo les digo hace dos mil años, esto lo vivió el joven Jesús de Nazaret. ¿Cómo se ha de sentir que después de dos mil años, una nación cristiana, católica, con el 82% de católicos, y con autoridades, aunque sean muy laicas, aunque sean muy, lo que ustedes quieran, pero bien que son católicos, y bien que son cristianos. Y no pueden resolver esa cuestión práctica. Imagínense cómo estamos. Pero vuelvo a nuestro asunto. Este joven ideó un sistema de relaciones para cambiar este mundo. Primero, reivindicar los interlocutores. Después, buscar el instrumento de cambio y de encuentro, que es el diálogo. ¿Qué es el diálogo? El diálogo es el instrumento que Jesús entiende que es el único para poderse comunicar a las personas, para que haya una comunicación profunda, y para que puedan cambiar sus visiones y sus interpretaciones. El diálogo, ¿con qué valores? ¿Quién se va a relacionar como con quién? Él tiene unos valores. El primer valor que yo veo de Él es la aceptación de las personas. El amor tiene muchas caras. Una palabra hermosa, una cara hermosa del amor es la aceptación de las personas como son, y no como quisiéramos que fueran. El amor de Dios es incondicional, no nos pone en ninguna condición para amarnos. Nos ama gratuitamente. Y otra característica, otra cara de ese amor es el respeto. El respeto que nos debemos unos a otros. Y ya el apellido completo de ese amor que presenta ese joven de Nazaret es la inclusión. Es un amor incluyente. No hay para Él nada que justifique una exclusión de alguien. Fíjense, esto es bien importante. Nuestra sociedad, véanlo, del siglo XXI, es una sociedad que excluye, que excluye con las razones que ustedes quieran, porque tenemos muchas justificaciones. Y aún, fíjense, qué curioso, la misma jerarquía de la Iglesia Católica ha excluido a las mujeres con argumentos que hoy yo quisiera ver que los dieran delante de las mujeres del siglo XXI. Yo quisiera ver que la jerarquía católica siga diciendo, a nivel que vos tenés, que las mujeres no pueden participar en el ministerio sagrado porque son inferiores, porque no son dignas, porque son, como decía en el siglo XIII, para hombres, que son hombres que se quedaron en el camino y que les faltó un pequeño detalle para poder ser dignas a la sagrada masculinidad. ¿Ustedes creen en el siglo XXI que un género, por ser masculino, ya va a ser sagrado? ¿Ustedes podrían creer eso? ¿Ustedes podrían creer lo contrario? ¿Que las mujeres, por no ser el género dominante, puedan ser menos sagradas? Si me da de escoger a mí, yo no dobludo ni tantito. El género femenino es el más sagrado porque a ellas se le ha encomendado la vida y en ellas está lo mejor de la humanidad. Si hay alguien digno que debiera presidir todas las mujeres católicas y una mujer, ¿pero por qué no empezaron así? Porque a Dios se le antojó nacer el pueblo de Dios en una comunidad machista. Nada más por eso. Pero si hubiera ocurrido haber hecho que su hijo naciera en Cuchitán, ahí donde hay un matriarcado, pues otro gallo nos cantara. Pero no fue así. Y entonces nace en Israel en medio de pueblos semitas, matriarcales, que no valoraban a la mujer y que tenían perjuicios o temores contra ella. Entonces hoy podemos ver que esas relaciones, de ese sistema de relaciones que propone Jesús, es una relación donde no se excluye a nadie, donde se acepta a todos, donde el diálogo no se liega a nadie y donde se espera que mediante ese diálogo construyan relaciones políticas justas. Política es quien decide, para quien, por el bien común, económicas, nada de que acaparar y tener lo que no te vas a gastar nunca, no, no, no. Asegurarnos que va a haber una distribución equitativa de los bienes. ¿Sí? Y entonces Jesús voltea las cosas y dice que bienaventurados son los pobres, porque de ellos es el reino de los ciegos. Como no tienen nada que les estorbe, son más capaces para tener relaciones justas, relaciones incluyentes, relaciones sin prejuicio. A los otros, según Lucas, les echa sus ayes. A ir a ustedes, les ricos, y a ir a ustedes, véanlo, porque sí, es muy divertido también. Este sistema de relaciones, Jesús lo propone y empieza a cambiarlo. Por ejemplo, a las mujeres les dedica tiempo, les habla, son sus discípulas, tienen dudas, se les explica. Son inseparables. Ya en el camino, en la vida de Jesús en movimiento, van a ser inseparables. Hasta el final. Pero también empieza a decirles muchas cosas que ellos no entienden. No las entienden. Ni siquiera las entienden. Cuando ya Jesús resucita, tampoco las entienden. Entonces, qué difícil es entender este sistema de relaciones interpersonales entre las personas divinas, las humanas, las humanas, las divinas, las humanas, las humanas, las físicas, también, y con las personas morales. Porque las relaciones no se pueden dar nada más con personas físicas, también se pueden dar, se deben dar con personas morales. Y les voy a poner un ejemplo. Si el reino de Dios consiste, la propuesta de Jesús, esa propuesta sociológica de Jesús, que consiste en cambiar las relaciones entre la sociedad misma, con los valores que él propone. Si esto no se aplica a un gobierno, es una persona moral. Entonces, el gobierno puede ser corrupto y el pueblo no, o cómo. Y si una institución que está hecha para cuidar, para defender, por ejemplo, los derechos humanos, no hay manera de cómo meterla en cintura, de cómo modificarla, de cómo hacer que cumpla con sus objetivos sociales, sus objetos sociales, entonces nada se puede hacer. No. Aquí es parejo. Son todas las personas de cualquier tipo. Es un sistema revolucionario de unas relaciones interpersonales. ¿Sí me expliqué? Esto que yo les dije es solamente una probadita de todo lo que podíamos sacar de esta vida de ese hijo de Jesús. Porque todo él es una enseñanza. No es una enseñanza religiosa. Por amor de Dios, no nos rebajemos a una religión. Ni siquiera yo diría a una filosofía. Él viene a traernos un sistema revolucionario de unas relaciones interpersonales diferentes que nos den vía. Y entonces en eso podemos sacar todas las enseñanzas que podíamos aplicar en este siglo XXI, en este México que estamos viviendo, donde podíamos aplicar todos esos cambios que serían profundos, más allá de un color, más allá de un sistema, más allá de una coyuntura. Jesús va a la cabeza, va a la estructura, va al sistema, pero empieza desde dónde? Cambiando la conciencia, el corazón de la gente. Él habla de la gente para que haya una conciencia revolucionaria o al revés, una revolución de la conciencia. Por eso siempre está hablando a la gente y le está diciendo ven esto, pues no es así, es así. Todo está lleno. Yo les invito, no lo voy a tratar ahora, pero las invito, los invito para que se atrevan a ver el capítulo 7 de Marco. De Marco. Si quieren, un capítulo antes, desde el sexo en adelante, para que vean como Jesús rompe definitivamente con esa manera de manipular a Dios, de manipular la autoridad, de beneficiarse de la religión, para beneficiar a un Sanedín que era una élite privilegiada, que además era tiránica con la misma gente en nombre de Dios. Yo por mi parte estudo, Madre, ¿no? gracias por la invitación y bueno, retomando lo que dice el Padre, desde luego, es un placer escucharlo y más en este tema, los derechos humanos hoy están vigentes, hay que convertirnos en estos defensores y promotores de derechos humanos de protección, sobre todo, de los grupos vulnerables y más en este momento que está atravesando nuestro país, nuestra región de Norteamérica, porque pareciera que se están ensañando cada vez más con los grupos vulnerables y eso provoca una dementación hacia este sector de nuestra sociedad. Entonces, pues es la invitación a convertirnos a todos en defensores de derechos humanos, de promotores y de procuradores. Gracias. Pues bueno, agradecemos, yo, para mí fue una sorpresa que la conferencia fuera a dos manos, así, por eso es que no tuve la delicadeza de presentar al abogado como el asesor de Alejandro Soledinde en esta ocasión, lo cual, por supuesto, me disculpo, pero agradecemos muchísimo esta lectura, esta interpretación actualizada en un aspecto sociológico de la vida del joven Jesús de Nazaret.